El tránsito es el que ocupa los primeros lugares, valga la redundancia. Hoy vamos a conversar sobre tránsito, vamos a mostrar material que nos han traído. Tenemos un invitado que estuvo ya alguna vez, la última fue hace más o menos un año. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado en este año, qué cosas nos pasan a los uruguayos, a los salteños, con el tránsito. Eso es la primera parte del programa. Y después vamos a hablar con alguien que estuvo visitando una fábrica de software. ¿Usted tiene idea de cómo se hace un software? Yo la verdad, no. Esto es el Factor Humano. Bienvenido. ¿Cómo se hace un firma? Tiene que estar antes de verlos, aquí, aquí, o aquí. En una junción, mirá, mirá, luego mirá de nuevo, pensé, tomé más tiempo para buscar bicicletas. Todos tenemos derecho a la vida, determinaba el cartel. Víctor Pacín, bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por acompañarnos. No, para nada. Muchas gracias a vos, Política. Bueno, gente que se dedica al coaching. Estuviste hace unos meses atrás, casi un año. Hablamos un poco de la cuestión del tránsito. En estos meses, las cifras que conocemos, tanto del país como del departamento, muestran que hubo más accidentes, más lesionados leves, más lesionados graves y más muertes. Sí. Es la primera causa de muerte antes de los 40 años. En el Uruguay estoy hablando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Vamos para atrás? Yo preferiría no enfocarme en buscar, en hacer lo que normalmente hacen todas las sociedades, y sobre todo en el Uruguay, y es siempre buscar un buen culpable para echarle la culpa a alguien. Cada vez que hay un accidente, o sea, yo no creo mucho en los accidentes, la accidentología no es una rama que me guste a mí. Creo que son todos siniestros. Siempre buscamos un buen culpable, entonces le echamos la culpa al gobierno, a las autoridades, a Juancito, a Pedrito, a quien sea. Y en vez de darme cuenta de que realmente la culpa es mía. La culpa es de la sociedad, la culpa es de la familia, la culpa es de todos, porque todos manejamos muy mal. Esa es la síntesis, todos manejamos muy mal. Sí, horriblemente mal. Hay un... Es como un secreto a voces, se podría decir. Es decir, normalmente un buen conductor lo único que hace es manejar. Normalmente llevamos una carga emotiva muy grande. Estoy hablando de la adultez en este momento, en el cual nos provoca un gran estrés, y eso lo transmitís en el tránsito. Después hay falta de capacitación de las personas. Hay muchísimas personas que no están preparadas para manejar, no tienen el suficiente conocimiento, la suficiente habilidad, más que nada. Y después está otro factor de riesgo muy grande, es el alcohol. Los fármacos. Hay un porcentaje muy alto, no recuerdo ahora, vi la cifra, pero no recuerdo, de que sobre todo en los accidentes más complicados, más graves, y con fallecidos o con accidentados graves, hay una presencia del alcohol muy importante. Sí, fundamental. Por eso digo que el tema es familiar, social, cultural y familiar. Social porque hay muchas cosas que están bien vistas, y no estoy hablando de salto, estoy hablando de... En general. En general. Pero salto no escapa. No, no, por supuesto que no. Están bien vistas y bueno, ¿cómo qué pasa? Como que está bien, bueno, no es tan malo. Después está la parte cultural, como que es una cosa que ya la tenemos en el ADN, y bueno, y bueno, no pasa nada. Y una copita más, una copita menos, y a mí no me va a pasar, y tengo el pensamiento mágico de que no va a suceder. Y después está la parte familiar, donde, bueno, donde familiarmente se han aceptado ciertas reglas que sabemos realmente... Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ejemplos concretos. Cosas que a uno le llaman la atención. Sí. Dar el auto, la camioneta, a menores. Claro, porque no pasa nada. Como un acto de normalidad. Porque no pasa nada. Aprenden a manejar, muy chiquitos, y manejan muy chiquitos. La adolescencia es de los 12 a los 18 años. La adolescencia normalmente es un cambio muy drástico en los chiquitines. Hay un cambio físico, hormonal y psicológico, en el cual tienen una sancia de pertenecer bastante importante dentro del medio de la sociedad. Y están descubriendo lugares que hasta ahora no conocían, y están teniendo lugares. Y transgreden. Y, bueno, si yo tengo una moto y llevo un bebé en mi regazo, y un niño de 13 años me ve, cuando sea grande va a ser lo mismo. Si viaja, y entiendo que tengan que viajar, entiendo que tengan que trasladarse de un lado al otro. Nada más que no lo hacen con responsabilidad. Porque la carga emotiva que puede llevar a que haya un accidente de tránsito es enorme. La vida cambia, cambia tanto para el, por decir estas dos palabras que están muy de moda, tanto para la víctima como para el victimario. Cambian para los dos. Primero, yo no tengo por qué llevarme la muerte de otro por irresponsabilidad del otro. Ahora, existe un siniestro que se podría decir que es normal. Es el siniestro del encuentro de dos vehículos. Ahora, aparte de ese encuentro, aparte de ese evento, hay una carga aparte, en el cual hay un niño que no debería ir en esa moto. O un niño que no debería ir adelante en el auto. O un niño que no debería ir adelante en el auto. Que no debería ir suelto atrás. Suelto atrás. O, bueno, eso es falta de conocimiento. Un niño sentado adelante del auto, si el auto ese trae de fábrica airbag, y él llega a explotar el airbag, y el niño pesa menos de X cantidad de kilos, le arranca la cabeza. Si estás sentado en el auto y tenés un accidente y estás tomando mate, lo más seguro... Es que quemes a alguien o vos... O te claves la bombilla. Como lo he visto. Y, bueno, ves señores y señoras que llevan al niño en el regazo. Ni que hablar, después vamos a ver algo en el bloque que viene, ni que hablar del celular en el auto. Sí, dentro de lo peor, es lo mejor. El celular en el auto lo que quita más que nada es atención y el hecho de la inutilización de una de las manos, ¿no es verdad? Pero dentro de lo peor, es lo mejor. ¿El celular es mejor que el mate? Claro, porque el mate se vuelca y arma un lío tremendo. Lo que pasa es que el celular, el mate es muchísimo más peligroso. Es muchísimo más peligroso. Muchísimo más peligroso porque el daño normalmente con el celular es mínimo. Estoy hablando para su propia persona. Hacia el otro siempre es enorme, ¿no es verdad? Y, aparte, hay otra de las circunstancias que se dan mucho es la falta de credibilidad que tienen las señales de tránsito. A ver, ¿cómo es eso? Y un cartel de pares, pares. Un cartel de se da el paso, se da el paso. Hay circunstancias que se dan cuando un auto va a doblar a la derecha y pierde la preferencia, en el cual el auto que va atrás sigue su camino porque piensa que tiene la preferencia. Y no es así. Acá se usa normalmente porque dice, no, no importa, él tiene que frenar porque yo tengo mi mano. Entonces queda un entuerto de un auto que quiere doblar a la derecha, está perdiendo la función de doblar para dejar pasar el que viene atrás y el que está a la izquierda no pasa. Entonces ahí se termina haciendo una creencia de que hay algo que está bien y no está bien. Porque el auto que va adelante es el que tiene la preferencia. Si ese auto elige doblar a la derecha, todos los que vienen atrás de él tienen que esperar a que se deshabilite la mano preferencial para poder seguir su viaje. ¿Por qué, a pesar de que tenemos pruebas, tanto teóricas y escritas como prácticas, ¿por qué sabemos tan poco de elementos que parecen primordiales para manejar? Porque eso se llama creencia. Lo llevas en el ADN, a medida que va pasando el tiempo, empieza a perder la protección y todo lo que haces que te funciona lo seguís haciendo. Entonces como no te ocurrió ningún accidente y haces muchísimas maniobras que son riesgosas, la seguís haciendo. Ahora el día que te ocurre el accidente, tu vida cambia. Ecológica, física y muchas veces económicamente. Acá estábamos hablando de los jóvenes y vamos a pedirle al director, a Vicente, que comparta otro material de los que tú trajiste, porque vamos a aclarar que todos los seleccionaste vos. Me los mandan, me los mandan. Lo que nosotros hicimos fue traducirlo para que lo pudiéramos ver. El segundo clip, que tiene que ver con un aspecto que lo pasamos recién, en medio del vuelo, que es, a ver, el tema del alcohol con los jóvenes. A ver si Vicente lo puede mandar. Vamos a verlo. El alcohol daña tu cuerpo hoy y tu cerebro para siempre. El alcohol te destroza por partida doble. Muy cortito. El doble de todo. El doble de todo. Yo me animaría a decir que el triple. Hace algunos años se hizo un estudio en Uruguay, mostrando la cantidad de alcohol que ingerían los jóvenes, sobre todo los menores. En ese entonces Salto aparecía en primer lugar. Los jóvenes de Salto son los que más consumían alcohol. Con este estudio ya tiene unos años. Tengo la percepción de que no debe haber cambiado mucho la realidad. Esto, más allá de afectar el tránsito, afecta vías. Sí, ni hablar. Pero, ¿cómo se traduce en hechos concretos a la hora de pensar en el tránsito? Esta cuestión de los jóvenes tomando tanto y después, yéndose en moto, en camioneta, en auto, en bicicleta. Yo creo que esto es un trabajo conjunto. No lo inventé yo. Lo estudié y lo vi hacer en otros lugares y viven resultados. Esto es acción, acciones comprometidas por parte de la parte gubernamental, del gobierno que esté de turno, pero fundamentalmente la parte familiar. No, como lo dije al principio, le voy a encontrar siempre un buen culpable. Esté quien esté, siempre va a tener la culpa alguien, o nadie en especial, una empresa, un lugar, o siempre va a tener un almacén que lo vende, o siempre, pero para mí la parte, yo donde me enfoco, y esto es mi profesión, es en la parte de, yo hago capacitación, vos lo sabés, es capacitar a los hijos. Capacitar a los padres, capacitar a los hijos. Y existe una capacitación, el gobierno puede proteger. No es imposible, es una tarea titánica. Es una tarea en la cual se puede perder continuamente, y lo que se pierde acá son vidas, no se pierde ni dinero, ni propiedades, y se pierden vidas y se pierden valores. Y se contamina la sociedad de dolor. Yo lo escribí en una nota hace mucho tiempo atrás, y me viene ahora a la mente, cada vez que veo el diario estoy buscando un accidente. Es automático. Los lunes de mañana mirás el diario, y si no hay un accidente, parece que fuera raro. Falta algo. Parece que fuera raro. Y siempre, siempre hay. Y eso que hemos llegado ya al límite de que alguien que se accidenta y tiene una rotura de tibia o de fémur, no es importante. A la semana no le pasó nada. No le pasó nada. No le pasó nada. Entonces, encontrás conversaciones en el cual, hoy se están, el otro día me mandaron, un amigo que tengo en España, me mandó un material, de que ya hace un tiempo atrás, se está inventando un casco con airbag. Y nosotros no queremos usar casco. ¿Un casco con airbag? Sí, y nosotros no queremos usar casco. Entonces digo, es como que fuéramos al revés. Ahora, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y el único que tiene la culpa soy yo. Soy yo que soy papá el que tengo la culpa. No la tiene el gobierno. Y yo, sí, el gobierno me debe proteger, bla, bla, bla. Está bien. Pero la culpa la tengo yo. Vamos un poco con esa idea. Nos vamos al primer corte. Sí. Le decimos que estén atentos porque cuando termine la pausa, arrancamos el segundo bloque con otro material que involucra específicamente el tema de los jóvenes. Así que vamos a la tanda y seguimos. Primera Mañana. Música, noticias y comentarios para empezar el día con la información que hay que saber. Primera Mañana con Ernesto Nieto. Santería Bamba. Velas, saumerios, imágenes, fluidos, polvos de encantos. Santería Bamba. Ocho de octubre, dos mil ciento sesenta y cinco. ¿Cuándo volvés a trabajar? Estos cambios, no, nene. Música, noticias y cinco. ¡Ay! Música, noticias y cinco. Música, noticias y cinco. ¡Ay, justo acá me tiró! Ay, a ver mijito, a ver, dame la mano Ay, hacemos masajito acá Quedate con lo mejor del verano Y toma U En estas fiestas no te pierdas las ofertas de Ulises Sesio Ferretería Para un verano intenso, nada como nuestros precios en heladeras Freezers Lavarropas Y ventiladores Ulises Sesio En su clásica esquina de Agraciada y Primero de Mayo Quiere poder observar todo el tiempo lo que sucede en su comercio Quiere tener mas control para tener mas seguridad Los nuevos sistemas de video seguridad le permiten ver desde su computadora en cualquier parte del mundo Lo que sucede en su empresa En Alarma Celse Cuidamos lo que es suyo Hay algo mas importante para usted Alarma Celse Rincón 49 Teléfono 473-29398 Alarma Celse 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 Con sistema mutual, castraciones, operaciones y atención de emergencias. Además, las mejores raciones y venta de mascotas seleccionadas. Veterinaria en el hueso. En Miquelini 896 y el teléfono 099-022-942. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. En la Academia de Música Salto, te damos clases de guitarra, teclavo. Bajo, batería, piano, canto y todo con métodos ágiles y modernos, adecuados a todas las edades. Este año, toma la decisión y saca el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto. San Martín 475, teléfono 473-41252. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. Inscripciones abiertas. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Llevo los problemas que tengo arriba de un auto? ¿Llevo mi agresividad arriba de un auto? Después, de si puedo sacarme todos esos problemas psicológicos y solamente manejar, darme cuenta de qué es lo que estoy manejando y saber que me están protegiendo. Yo me pongo este ejemplo, ¿no? Voy a poner un auto viejo, para no hacer propaganda gratis. No, 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 por supuesto. Un M113, un Volkswagen 63, esos famosos Volkswagen del año... El Escarabajo. El Escarabajo. Ese auto a 100 kilómetros por hora pesa 2 kilos. Creo que la tercera ley de Newton, no me acuerdo. Sí, o cuarta. O cuarta, no me acuerdo. Si el auto pasara a 100 kilómetros por hora y yo ejerciera una fuerza de 2 kilos, lo volcaría. ¿Cuánto pesa una moto a 50? Claro. Entonces, el estar arriba de la moto les da poder, libertad, sexualidad, libertad de movimientos y de salir, ser una persona libre. Todo eso que sienten los adolescentes y los pre-adolescentes y los que ya pasan a la adultez. Tienen que tener ese conocimiento, darse cuenta. Tomar alcohol es estar último. En esta sociedad uruguaya es anecdotario tomar. Es decir, si se toma mucho alcohol, ¿cómo estuvo la fiesta ayer de noche? Horrible. Pero ¿y por qué? No había alcohol. No, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté cómo estuvo la fiesta. Ah, no, yo pensé que me estaba preguntando qué cantidad de alcohol nos dieron. Cultural. Y ante ese evento, ¿a quién le voy a echar la culpa? Yo voy a compartir el último material que tú trajiste con alguna advertencia. Es un material duro, es una representación de tipo cinematográfica de todo el proceso de un accidente. Sí. De todo el proceso de un accidente. Desde los momentos previos hasta, bueno, lo van a ver. Dura un par de minutos. Es inglés. Sí. Lo hicieron los ingleses hace dos o tres años. Está muy bueno, pero la advertencia está hecha. Si alguno de ustedes tiene determinada sensibilidad por cierto tipo de imágenes que en este caso no son reales, pero son muy realistas, bueno, deje de mirar un ratito y lo escucha. ¿Verdad? Vamos a compartirlo, Vicente. Gracias. 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 Sí, no puedo abrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás que allá están en el primer mundo y quizás haya hasta un despliegue tecnológico y de recursos, pero el evento es exactamente el mismo. Y somos exactamente iguales a un inglés o a un colaco o a un africano o a alguien que vive en Mozambique. Somos exactamente igual y sufrimos de la misma manera. Y todos en el mundo tienen básicamente... Y hoy que hay crisis acá, en Uruguay, o en Salto, con respecto al tránsito, creo que es un buen momento para enfocarse en la oportunidad. En la oportunidad de poder, de lograr tener una sociedad diferente. Pero aprendiendo a decir no, siendo inflexible, estando dispuesto a pagar precios, estando dispuesto a decirle a mi hijo no. O capaz que hasta contribuir. Ver a alguien que no tiene casco, parar y decirle, ¡Ey, ponete el casco! O capaz que decirle a alguien, ¡Mirá, no andes con tu bebé en la moto! O, ¡Señora, no tome mate en el auto! ¡Señor, no haga tal cosa! ¿Se van a enojar? Muchas personas sí. Hasta parezca una locura de mi parte. Pero creo que sería bueno. Creo que sería... Creo que aportaría mucho a la sociedad. Yo creo que de esta crisis se puede sacar la oportunidad de crecer y de lograr tener un departamento que sea... Por ejemplo. Dirán, no, eso es imposible. Porque esto ya hace tantos años que funciona así, que va a seguir igual. Yo pienso al revés. Necesito pensar al revés. Más allá de esas cuestiones puntuales que de repente cada uno puede incorporar, ¿qué grandes cosas te parece que se podrían hacer para intentar mejorar esta situación? ¿A qué niveles? Capacitación. ¿Hay que capacitar desde la persona que va a sacar la libreta de conducir? Eso. Te corto, pero tiene que ver con esto. Una pregunta puntual. ¿Nuestros exámenes no son demasiado fáciles y poco exigentes? Digo, porque he tenido oportunidad de ver cómo se toma en otros países. Yo me animaría a decirte que... Capaz que sí. Capaz que es cierto lo que decís tú. Pero yo me animaría a decirte que yo creo que el problema de manejar no es un problema del examen. Es un problema de las circunstancias que me llevan después a manejar. Las circunstancias de cómo me manejo yo. Eso es lo que me lleva a mí a enviciarme y a contaminarme. Porque la mayoría de las personas manejan... Todo el mundo maneja con el inconsciente. Las personas que manejan con el consciente las vas a ver. Son las personas que andan con un cartelito que dice coche escuela, que andan pensando ahora primera, ahora segunda, ahora tercera. El resto de las personas manejan con el inconsciente. Yo hace muchos años que manejo con el inconsciente, porque tengo millones de kilómetros. Pero no se paran y no esperan un segundo antes de subirse al auto y piensan ¿Estoy hábil para manejar? Yo creo que esa es la base fundamental de la educación. No tanto en tomar un examen más riguroso, menos riguroso, que posiblemente sea cierto. No tengo idea. Vos decís capacitar. Capacitar. ¿Solamente a los que conducen? Hay que capacitar a todas las personas que tengan que ver con el área de tránsito. A todas las personas. Capacitar desde el cuerpo inspectivo hasta todos los que tengan que ver con el área de tránsito, el cuerpo inspectivo, los conductores de ómnibus, los conductores de ambulancia, los conductores de todo lo que tenga que ver con la parte gubernamental. Quizás ahí sí ser un poquito más riguroso. Sí, pero en la capacitación, no en otra cosa. En la protección. De hecho, existe. Los choferes profesionales de taximetristas o los que manejan ambulancia, cero alcohol. Se bajó eso, se fue bajando. Desde la ley aquella del año 94 se fue bajando. El 0.6 creo que era, el 0.3 y ahora cero. Entonces, digo, todo eso se fue bajando. Y yo creo que esa es la parte fundamental. Capacitar al inspector. Porque la función del inspector de tránsito es proteger. Y que cambie la mentalidad que tenemos. Y ahora voy a hablar de Salto. La mentalidad que tenemos los salteños. Yo me creo salteño porque tengo un hijo salteño. Con respecto al inspector. No nos gusta verlo. Y eso sería muy deshonesto de mi parte no decirlo. La gente que ve a un inspector de tránsito no le gusta verlo. Ahí está, ahí me va a multar, ahí va a hacer esto. Y realmente verlo desde el lugar de la protección. Decir, bueno, qué bueno que está ahí. Me va a proteger. Qué bueno que está en esa esquina. La sola presencia del inspector de tránsito, estando bien capacitado, genera menos accidentes. Porque solo el hecho de verlo alcanza. ¿Tenés alguna impresión inicial, evaluación, del nivel de capacitación que tienen nuestros inspectores? No, no tengo idea. Estoy en un proyecto ahora, a partir del mes que viene posiblemente, estuve hablando con el intendente. Capaz que me hago cargo de la parte de la capacitación del personal de los inspectores. Sí, por favor. Para empezar por ahí. Entonces ahí nos cuento. Ahí te cuento. Y aparte, el teniente coronel, José Luis Vázquez, me invitó y estuvimos charlando también de dar una charla de capacitación para las personas que trabajan acá, en el batallón Ituzangó, en la calle Vieira. O sea que de alguna manera hay instituciones que se están comenzando a preocupar por capacitar. Es que o lo haces o te contaminás. No hay término medio. O cerrás los ojos y mirás para otro lado y dejás que se sigan destruyendo las familias y que la gente siga sintiéndose mal y que haya problemas psicológicos, físicos, económicos, de todos los tipos, que contaminan a la sociedad y que le hacen un daño terrible. O haces algo diferente. Yo creo que ese es un buen camino. Si tuviéramos que hacer así, tipo un ping-pong, cuestiones prácticas y concretas para que cada uno de nosotros, desde su responsabilidad individual, mejore su condición de conductor. Como padre, aprenda a decir no. Ajá. No. No se deje... Es preferible estar dispuesto a pagar el precio de que te desaprueben como padre. Que se enojen. Que se enojen. Que te cierren la puerta, que se encierren. Te lo van a agradecer. Te lo van a agradecer. Yo creo que ese es el primer paso. El segundo paso es dar el ejemplo. Fundamental. Y para el que maneja, es... Yo lo aprendí de los suecos. Se llama la teoría de los 10 segundos. Antes de sentarme al auto. Esperar 10 segundos antes de prenderlo. No hacer el automático. Y pensar realmente si estoy capacitado para manejar o no. Si realmente estoy responsable. Si voy a emprender un viaje a Montevideo, estoy lo suficientemente descansado. Me siento hábil para manejar. Estoy preocupado. Tengo que ir. Realmente lo manejé con responsabilidad. Enfocarme en proteger al otro. Y me protejo a mí mismo. Víctor, estuvo bueno. Como las otras veces. Espero que sí. Bueno, suerte en lo que venga. Bien. Muchísimas gracias. Suerte en lo que venga. Éxito, más que suerte. Sí, es verdad. Éxito. No es fácil la tuya. No es fácil la tuya. No importa. Bueno, gracias por acompañarme. Gracias a vos por invitarme y gracias a las personas por haberme dejado entrar este ratito en la casa. Muy bien. Bueno, damos vuelta a esta página y vamos a venir con algo más ameno y que tiene que ver con el amplio dominio tecnológico que está en nuestra especie. ¿Usted tiene alguna idea de cómo se hace, por ejemplo, un software? ¿Cómo se fabrica un software? ¿Qué es una fábrica de software? Bueno, vamos a hablar un poco de esas cosas. Ya venimos. Primera Mañana. Música, noticias y comentarios para empezar el día con la información que hay que saber. Primera Mañana con Ernesto Nievo. Santería Bamba. Velas, saumerios, imágenes, fluidos, polvos de encantos. Santería Bamba. 8 de octubre, 2165. ¿Cuándo volvís a trabajar? Estos cambios, ¿no, nene? Música, noticias y comentarios. Ay, justo acá me ríe un tirón. Ay, a ver, mijito. A ver, dame la mano. Ay, hacemos masajito acá. Ay, ahí, ahí, ahí. Quedate con lo mejor del verano. Y toma U. Uuuu. En estas fiestas, no te pierdas las ofertas de Ulises Sesio Ferretería. Para un verano intenso, nada como nuestros precios en heladeras, freezers, lavarropas y ventiladores. Ulises Sesio, en su clásica esquina de Agraciada y Primero de Mayo. Quiere poder observar todo el tiempo lo que sucede en su comercio. ¿Quiere tener más control para tener más seguridad? Los nuevos sistemas de videoseguridad le permiten ver desde su computadora en cualquier parte del mundo lo que sucede en su empresa. En Alarma Celse, cuidamos lo que es suyo. ¿Hay algo más importante para usted? Alarma Celse. Rincón 49. Teléfono 473-29398. ¡Gracias! Veterinaria El Hueso del doctor Luis Galeno le brinda la mejor asistencia para su mascota clínica con sistema mutual castraciones, operaciones y atención de emergencias además las mejores raciones y venta de mascotas seleccionadas Veterinaria El Hueso en Miquelini 896 y el teléfono 099-022-942 Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud Milton Viera probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas Milton Viera y punto 19 de abril 861 teléfono 23704 laση de la escena de la ciudad de Dó la ciudad se da En la Academia de Música Salto te damos clases de guitarra, teclado, bajo, batería, piano, canto Y todo con métodos ágiles y modernos, adecuados a todas las edades Este año toma la decisión y saca el artista que hay en vos La Academia de Música Salto San Martín 475, teléfono 473-412-252 La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos Inscripciones abiertas Bueno, lo prometido, acá está, es deuda, dicen Bienvenido José Pedro Blanco Bueno, inaugurando el primer bloque tecnológico de este año El año pasado acompañamos a la gente desde mediados de año y en adelante Este año vamos a volver con los segmentos tecnológicos Con alguna variación, siempre hay que hacer alguna variación Así que bienvenido, gracias por acompañarnos Y el que llame primero se lleva a esta... No, mentira, mentira que es la cosa Es otra, es la mía Anduiste por España, primero contanos qué fuiste a hacer Bueno, en primer lugar, un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, con la audiencia Y desde nuestro humilde lugar, poder aportar algo Dentro de los conocimientos que uno va adquiriendo con el correr de la vida En este caso en materia de lo que nosotros trabajamos Es, bueno, todo lo referido a la informática Y muy conmovidos también, quiero expresar Estoy muy conmovido por el material didáctico de Víctor Que creo que vale bien la pena, como padre que soy Que esto sirva como enseñanza para los padres y para los adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad Porque realmente, que no sirva a todos Porque en definitiva el resultado tiene que ser ese Que a alguien le sirva, que a alguien le resulte duro, que le resulte hasta chocante Pero que le sirva, porque todas esas cosas Yo como un veterano que hace muchos años que manejo Y que he andado por, he tenido oportunidad de manejar por varios lugares Por supuesto que a uno, por suerte nunca tuve un accidente Nunca en mi vida, hace tantos años que manejo Tal vez 25, tenía 8 años cuando, no mucho más de 25 Tenía 8 años, manejaba en la falda de papá He tenido circunstancias riesgosas como tiene cualquiera Pero siempre, por suerte, nunca tuve inconvenientes Pero es bueno saber a los chicos que esto pasa en un segundo En dos segundos te pasa esto En dos segundos cambia la vida Cambia la vida, cambia todo Cambia a la familia, a todos, a los amigos Le cambia a todo el mundo, hay que pensar en serio Y acá en Salto es realmente caótico Es absolutamente caótico el tránsito Yo creo que acá, si no nos ponemos las pilas todos Te voy a contar un anécdota y con esto termino El otro día A raíz de lo que decía Víctor Yo iba para el trabajo en el auto Y por calle Misiones hacia el este Estaba el semáforo Yo iba por calle Rivera Y estaba el semáforo con la luz verde Continué la marcha Una marcha moderada Iba con mi señora Y me acompañó una chica Que venía por Misiones En una moto sin casco Y dobló con, por supuesto, con la luz roja Entonces yo me acerco hacia la chica Y le señalo Que se colocara un casco Y que había Doblado con ¿Sabés cómo me contestó? Con el dedo Con el dedo Entonces bueno, yo digo Qué triste, me dio pena A mí no me hace nada Que me diga lo que me dice Víctor Se van a enojar Viste por ella Porque yo lo que estoy haciendo Es tratando de cuidar la vida de ella No la conozco Nunca la vi En ese momento Circunstancialmente Me encontré con ella Me preocupé por su vida Porque es una muchacha Una persona joven No importa la edad que tenga ¿No? Pero para que de eso le sirva Para que despierte Y no vuelva De esa salió Pero que no vuelva a cometer ese error Diez veces Porque tal vez en la quinta No cuenta el cuento Es complicado Complicado Bueno ¿Y qué anduviste haciendo en España? Bueno, tú sabes que nosotros Este A ver Nosotros desde hace muchos años Desde el año 1987 Somos Concesión y distribución De la firma ICEG Que es una multinacional española ¿Por qué somos concesión Y por qué somos distribución? Las dos cosas a la vez Creo que es la única en el mundo Porque El que tenía la concesión De ICEG En el Uruguay Que era Manuel Patrón Hace unos Tal vez Tal vez hace unos Ocho o nueve años Se radicó Por un tema de trabajo En México Hoy es el Hoy es Este Distribuidor De ICEG En la Ciudad de México Y bueno Y nos quedó Nosotros Quedamos como Distribuidores De ICEG Que es un escalafón Este Más abajo Que lo que significa Una concesión Y luego La propia firma Hace esto ya Cuatro años Abrió su propia sede En la Ciudad de Montevideo La sede Es la Concesión directa Del producto Con la casa Madre Que está En España Este Con la cual Naturalmente Que tiene un contacto Permanente Pero este Aquí Que por esas Casualidades De la vida Es la misma Gente nuestra Es decir Somos los mismos Éramos Distribuidores Y pasamos a ser Concesionarios Nuestra gente Que estaba En Montevideo Trabajando para ICEG Pasó A la concesión De ICEG Y quedamos CompuPlay Como distribuidores En el interior Así que somos La misma cosa Este Bueno ICEG Hace software Claro ICEG es una Fábrica de software Ahí está Tú preguntabas ¿Qué es una fábrica De software? Porque No, la cuestión Es más elemental El software Es lo que hace Que funcione La computadora Los celulares Casi toda la tecnología Que estamos usando Hoy lleva algún tipo De software Toda la tecnología Toda la tecnología Y hay gente Que hace el software Claro Ahora vemos Distintos productos Este En el mercado Este Como puede ser El Android Que está de moda Es un software Que hace que los celulares Que hace que los celulares Hagan todo lo que hacen Que puedan navegar Que puedan Tener aplicaciones De fotografías De video Un montón de cosas Como hay otros sistemas operativos Como Microsoft De Windows Y todo lo referido A esas plataformas Es decir No solamente Windows Pertenece a una fábrica De software Que es Microsoft Y no que Dentro del ambiente De Windows El hombre Conjuntamente Con la tecnología Los técnicos Conjuntamente Con la tecnología Hacen programas Para que Esos programas Como resultado Den determinadas aplicaciones Que puede ser Un programa contable Un programa de gestión Un programa de No sé De un equipo médico De un juego De un juego Como No sé si has visto Han tenido un éxito Bárbaro Programas de juego Hechos acá en el Uruguay Hace muy poquito Ahora contanos A mí me intriga ¿Cómo es una fábrica de software? Bueno Una fábrica ICG tiene Te lo resumo En tres letras I más I I más I Más D Es investigación Ingeniería Y desarrollo Esos son los tres pilares De una industria De software Investigación Están investigando Herramientas Que el mercado Va generando Para determinadas Aplicaciones Como puede ser Una herramienta El SQL Server Que es el motor De base de datos ¿Qué es el motor De base de datos? Es un programa Que nos guarda Los datos Que vamos gestionando En nuestra empresa ¿Cuáles son los datos Que vamos gestionando En nuestra empresa? Las cuentas corrientes Las ventas Las compras Los precios Etcétera Proveedores Clientes ¿Sí? Eso es Eso es Parte De la herramienta Que nosotros Estamos usando ¿Sí? Después tenemos Ingeniería Que es la parte Tecnológica Del hombre Que desarrolla Con esa herramienta Una aplicación Y luego está El desarrollo propio Que son los programadores ¿Sí? O sea Sacarlo a andar Producto terminado Producto terminado Producto terminado Y es que es una gran fábrica De software ¿Cuánta gente trabaja Por ejemplo? La cifra exacta No tengo Pero En el entorno De los 150 Ingenieros Tal vez De todas partes del mundo ¿Ah sí? De todas partes del mundo En YSG Vas a encontrarte Con ligerianos Tenemos un gran amigo Ahí Un ingeniero Que es cubano Hay holandeses Por supuesto Que hay muchos españoles Porque ahí YSG está en Lérida La ciudad de Lérida Es una ciudad Un poco más grande Que es alto Por supuesto Que del primer mundo Que está A unos 148 kilómetros De Barcelona Y ahí está La sede principal Porque YSG Nació ahí Y sigue Vigente ahí Y mucha gente De muchas partes del mundo A veces se preguntan ¿Por qué YSG no está En Barcelona O en Madrid? Y está Siempre estuvo en Lérida ¿Lérida está mismo En Cataluña? Sí Sí Exacto Y eso en CISES Son catalanes a muerte Y bueno Quedó Digo ¿Por qué no tener éxito En Lérida? O Leida ¿Por qué no tener éxito En Leida? Es una ciudad Muy importante Tiene una universidad Muy 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 grande Tiene un crecimiento Brutal Y bueno Allí Están absolutamente En línea Con Con YSG La universidad A tal punto Que este año El congreso Que podemos Resumir ahora Es un congreso Y qué cosas se muestran Y todo eso El congreso Este año Lo desarrolló YSG En la universidad En la universidad En la propia universidad En el salón En el Este En el teatro De la universidad De Lérida Bueno Contanos Qué cosas Más te llamaron la atención Del congreso Qué es lo que viste Bueno Digamos El congreso Lo que hace Es En primer lugar Aglutinar O juntar A Digamos A toda la gente Que trabaja En el entorno De YSG Que somos Tal vez Dos cuantos No te digo millones Pero Varias decenas De miles Este De distintas partes Del mundo De distintas lenguas Bueno Allí Este Se muestran Primero Entre nosotros Nos hablamos De las dificultades Y Este Y los crecimientos Y todas las cosas nuevas Que van ocurriendo En distintos lugares Y por otro lado Y CG La fábrica Nos va mostrando Todos los productos nuevos Que están Están fabricando Y cuáles son Este A lo que apunta Nosotros este año Vimos Por ejemplo Vimos Algunas Este Digamos Algunas flaquezas En algunas cosas Que YSG Lo tenía Como Como Un producto De futuro Bastante importante Por ejemplo Te lo resumo Sí Los productos En .NET ¿Qué son los productos En .NET? ¿Qué son los productos En .NET? Bueno Son los programas Que se desarrollan Para trabajarlos Por la web Se habla mucho En el mundo De los .NET Y bueno Y hay toda una Una moda Del .NET Y hay dificultades Con el .NET Que no necesariamente Tiene que ver con ICG Son dificultades A veces Por el Por los lenguajes Usados Y por los grandes recursos De Microsoft Y tal vez Los anchos de bandas Que tenemos En distintos países Del mundo Que no nos dan La capacidad Para La capacidad Para que nosotros Podamos lograr Tener Una actividad constante En una empresa Estamos hablando No de una empresa pequeña De pronto Empresas que tienen Miles de puntos de venta Nuestro Nuestro gran amigo Manuel Patrón En México Acaba de hacer un negocio No fue ahora Hace unos 6 meses Son 1200 licencias A una A una fábrica De pintura Que no solamente Está en México Está en todo el mundo Van instalando Alrededor de 300 O 400 Ojalá Y pudiéramos vender 1000 licencias Nosotros Pero bueno Entonces No es que fracasó Esa tecnología Sino que hay que Trabajar mucho Todavía Hay que ver Cómo evolucionan Las comunicaciones Y demás Pero sí hay cosas Muy buenas Por ejemplo El Android ¿Qué es lo que se viene? A ver, contad Bueno El Android Es un producto Que es un sistema operativo Como hablamos De los celulares Y de todo eso Que no sé si va a servir Para todas las máquinas Para que la gente entienda Windows es un sistema operativo Sí Bueno Android es otro sistema operativo Es otro Pero tiene una gran virtud Es más liviano Absolutamente No consume recursos Entonces Así como anda en un celular Anda en un equipo Y vuela Rápido No te consume Todo Yo me acuerdo No usa memoria Un amigo desaparecido Ahí me vino la memoria Que falleció Luis Eduardo Piastro El cotador Piastro Que siempre hablaba De que Yo le vivo Agregando memoria A mi computadora Le vivo Al servidor Lo vivo cambiando Le vivo agregando disco Y Microsoft Me lo consume todo Siempre decía Si todo lo que le des Te lo consume todo Y es así Microsoft es tremendo En la parte de recursos Y el gran avance De Android Es que es un Este Que es un sistema operativo Este Le han Le han Han logrado Es que es algo livianito Que no consume nada Hay una aplicación Que dice Que ella la tiene pronta Todavía no va a salir Del mercado Que está hecho con Android Que está Espectacular Y es para ser Como decimos los salteños Espectacular Tú sabes que En el Dentro de los puntos de venta Que nosotros Vendemos Están los que se llaman Front Rest O Front Restaurant Ajá ¿Sí? Front Restaurant Tiene una serie De periféricos ¿Sí? Que sirven Para determinadas Aplicaciones Tales Como impresoras De comanda Como lectores De código De barra Etcétera Y dentro De ellas Nosotros tenemos Un productito Que se llama La telecomanda Es una especie De Como un celular Lo mostramos Acá el año pasado Lo mostramos El año pasado Cuando venimos Con rodrigo Con rodrigo Bueno Ahí está La telecomanda Es un producto Que nos permite Este Accionar a distancia En forma inalámbrica Contra la caja Este Pasando por la caja Y distribuyendo Su información Hacia los distintos Periféricos Que tiene conectado La caja Tales como Una impresora De cocina Una impresora De parrilla Una impresora De De bebidas Etcétera Y Bueno Es cara La telecomanda Es cara Porque es un equipo Que tiene Determinadas características Y además El sistema operativo De la telecomanda Es Microsoft Es el Windows Uno de los Windows Pequeños Que tiene Para la telecomanda Ahora ICG Que desarrolló Desarrolló Ese mismo producto Para Android Lo hice funcionar En mi celular Ahí en el Congreso Lo probamos Y funciona Espectacularmente bien Cosa de que El cliente Que quiera tener Una telecomanda Lo va a poder hacer En un tablet PC Ya no necesita ¿Sabes lo que van a hacer Ellos allá? Nosotros lamentablemente Tenemos que Primero tenemos que Esperar Que lo prueben No, no, no No, no Ya está aprobado Ah, ya está aprobado Tenemos que esperar Que los uruguayos Modifiquemos Nuestra conducta Aprendamos un poco Y ahora te voy a decir Por qué Para poder usar Ese producto Como ellos Lo quieren usar Ellos le quieren Dar el tablet A ti Arriba de una mesa Como que te doy La carta En vez de darte La carta Te doy un tablet Con el programa Que es táctil Entonces tú Tomas la tablet Y empezás Una milanesa Después te fijás En los modificadores Y le pones Poco hecha Le pones sin sal Esos son los modificadores A punto O podés poner una pizza Que puede ser una pizza El desarrollo El desarrollo que tiene Frontred Es espectacular Ahora Y tiene una pizza La podés hacer Una rueda de pizza En cuatro Este Variedades diferentes Por ejemplo Una que sea primavera La otra que sea Un cuarto Que sea Este Bueno no sé No soy experto En la cocina Pero con jamón O con aceitunas O con lo que sea ¿Sí? Eso todo lo haces Con el tablet Hoy lo haces también Con la telecomanda Este Y luego Apretás el El botón de enter Este O de enviar Y eso Automáticamente se envía Lo que es de cocina A la cocina Lo que es de bebida A la impresorita De bebidas Y este Y ya me abre La mesa en la caja ¿Sí? Eso Este No se lo podemos dejar A la mesa Porque tal vez Algún amigo Este O se lo lleve Si se descuida alguno O se nos rompe Lamentablemente Pero estaría muy bueno La tecnología está Bueno José Pedro Inauguramos el ciclo De este año Así que Este Seguramente vamos a tener Algunas novedades De lo que trajiste ¿No? Sí Y de las novedades Que se vienen Con la aplicabilidad Que puedan tener Para nuestra sociedad Y para nuestro mercado Claro A veces la gente Está bien A veces la gente Nos dice Está lindo Este programita O funciona bien Este programita No sabe todo Lo que tiene detrás ¿No? Exacto Porque no es solamente La fabricación Sino la actualización Permanente Estos programas Están actualizados Permanente No existe un programa Esto es ciencia y tecnología La ciencia y tecnología Todo el mundo lo sabe hoy No es para siempre Es actualización permanente Un tomógrafo Que lo compras hoy ¿Cuánto te dura? ¿Cuánto te dura? Dos, tres años Ya salió una tecnología nueva O un tomógrafo nuevo Con otras aplicaciones Y otras funciones Y así Esto es lo mismo Entonces Permanentemente Tenés que estar Alimentándolo Y actualizándolo Por eso I Más I Más D Muy bien Muchas gracias Por acompañarnos Bueno De todo como en botica El viernes que viene Volvemos En el factor humano Ya en este horario más Convencional De las 20 Que pasen bien Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!